El 2x1 de Biasotti va contra Susana y Andrea del Boca. La justicia ya determinó que Ricardo Biasotti es inocente en la causa que lo tenía acusado por abusar de su propia hija, Ana Chiara. Pero ahora el contragolpe es furioso, no le tiembla el pulso y va a ser un 2x1 fulminante. Va contra Susana y contra la mamá de su hija. Estamos hablando del contraataque de Ricardo Biasotti contra la madre de su hija, contra Andrea del Boca. Contra el abogado de Andrea del Boca que también en un momento dice Biasotti que lo amenazó. Dije, si vos seguís insistiendo con esto, yo te voy a tirar todos los medios en contra. Y también Susana Jiménez, porque Susana Jiménez en su programa se sumó a esto, lo dio por hecho, estaba con Andrea del Boca en el estudio. La verdad que es inconcebible. Vos nunca notaste, cuando saliste con él, que era medio así desviado, loco. 36 minutos en donde se lo trató de abusador, violador, violento, loco. Viene mi hija de 9 años y me dice que el padre la manoseó. No sé si me tienen que atar las manos con una esposa. Cuando te contaba eso, ¿cómo no ibas con un fal? No quiero que el tipo me haga un juicio a mí ahora, pero a mí me repugnó. Si te hace un juicio, yo te defiendo. El ex de Andrea del Boca, te parece que... Ah, pero yo sé, yo acabo de llegar, yo no sé, no tengo... ¿No sabes nada? No sé nada, mi amor. No, pero el juicio era contra ti, por eso me llamó la atención. Contra mí. Ay, me voy a hacer caso. No se deben. Recuerda yo.